Producción de Champagara Para toda la provincia de Llavios y el Perú Cariño, aprecio y valor A la institución Santa Isabel en Mala Y a la señora en Masejil Las pastoras con mucho cariño ¡Armonía, armonía guamparina! ¡Qué lindas, qué bonitas, qué esbelta se las ve! ¡Apreciadas pastoras! Simbolizando la madre guamparina Adorando, adorando a su niño Jesús ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Baila, baila! ¡Dale que dale! ¡Rompa que rompa! ¡Hasta que se parta el calzado! Liga Deportiva Buampará Orgullo del Deporte Llavino ¡Hasta que seinnFi stages la próxima! ¡Gracias! Armonía, baila artillery ¡Hasta que cometan alguna Thena italiana? ¡ Sharap Bitfield a modular mi- ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Colla nuestra bestia!